Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves, Caracol TV. No me dejes de reclamar, no sea abusivo. Entonces dígame quién es esa vieja. Pero le estoy diciendo que es una amiga. ¿Qué quiere que le diga? Usted está enferma de la cabeza. Con sus celos enfermizos no va a llegar a ningún lado. ¿Cuáles celos enfermizos? A ver si yo misma los vi. Pero entonces, ¿qué hace conmigo? ¿Nos vio qué hace conmigo? Ay, pues sí, es que soy una estúpida. ¿Qué hago con usted? Lárguese de esta casa. Eso es lo que voy a hacer. Voy a largar de esta casa porque usted me tiene harto. No me la aguanto. Yo no soy feliz con usted, con esa peleadera toda hora. Pues, ¿sabe que sí? Déjeme en paz, déjeme en paz. Pero ya, se fue. Sí, es que me voy, Jair. Pero yo me llevo a mi hijo. No, no, señor. El niño se queda conmigo. Sí, pues vamos a ver qué va a pasar. Ay, ¿qué dijo? ¿Que le iba a entregar al niño así de fácil? ¿Usted se volvió loco o qué? Es que yo soy el papá, Camila. Yo tengo derecho porque soy el papá. Ay, ¿qué le pasa? Juan, ¿con quién te quieres ir? Dime. Por Dios, no se ha atrevido. ¿Cómo le va a hacer esas preguntas al niño? Juan, respóndeme. ¿Con quién te quieres ir? Con los dos. Ay. Mire, Felipe. Esas cosas las hablamos después entre los dos. Ya veremos qué es lo mejor para él. Listo. Pero meta así una cosa en la cabeza. El niño se va conmigo. Punto. Ya, mi amor. Mami, ¿ustedes por qué pelean tanto? Ay, mi amor. Que te… No. Hay algo blanco. No. Que te puede manejar. ¡Gracias! Es que la verdad, yo ya estoy cansada de andar de a motel a motel. Yo quiero que nos organicemos. Mi amor, yo sé. Pero ¿cómo? ¿Cómo que cómo, mi amor? Busca la manera. Yo ya te dije que el niño podía venir con nosotros. Mi amor, yo lo voy a querer como si fuera mi propio hijo. Vámonos. Mi amor, yo sé. Sí, mira, yo te prometo, de verdad te lo juro, que voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Te lo juro. ¿En serio? En serio. Te amo. Bueno, mi amor, pues, nos vamos. Mi amor, mira, en ese país las cosas son diferentes. Hay muchas oportunidades. Tú te puedes dedicar a hacer lo que quieras. Vamos a estar bien. Yo sé. Mira, yo soy claro contigo. Yo sin el niño no me pienso ir. Pero como voy a hacer todo lo que tenga que hacer, lo vamos a alejar. Y nos vamos a ir juntos. Los tres vamos a estar bien. Y vamos a ser felices. ¿Dónde estaba? Me estaba buscando para dónde irme. Voy a dormir con el niño. Ay, no, Felipe, vea, yo prefiero que duerma arriba en nuestro cuarto y yo duermo aquí. No quiero que despierte el niño. ¿A usted qué es lo que le pasa? ¿Usted quiere es que yo no me acerque al niño, ¿cierto? ¿Es serio? ¿No sea ridículo? Ridículo. Me respeta, ya no más. No me la aguanto más. Si quiero dormir con mi hijo, duermo con mi hijo. Punto. No me friega. ¿Qué pasó? Nada, papi, no pasa nada. No pasa nada. Acuéstate, acuéstate a dormir. Sí, yo voy a dormir aquí contigo. ¿En el piso? Sí, amor. Sí, en el piso. Pero no pasa nada. Yo me voy a ir acostumbrando un poquito porque cuando nos vayamos aquí, mientras consigo algo más amplio para los dos, nos va a tocar así. Yo no me quiero ir. Amor, duerme. Duerme que tú tienes colegio mañana. Luego hablamos de eso. Vamos. Papi, sube. Bien. Y en el piso. Bien. 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 Mi amor, ven un momento y hablamos, ¿sí? No quiero. Ven acá. Ven. Papi, ¿por qué no empacas tus cosas y te vienes a vivir conmigo? No quiero. No quiero que te vayas. Quiero que sigamos siendo una familia. Juan, ya lo habíamos hablado, ¿sí? Ya, ya, ya sabemos de ese tema, por favor. No quiero. Bueno, despídete por lo menos. No quiero. Ay, Felipe, por favor, no le insista más. No ve que el niño está destrozado por todo lo que estamos viviendo. Camila, ya. Va a estar bien. Nadie se muere porque su papá se separa. Va a estar bien. Bueno, entonces fírmeme esto. ¿Qué es eso? Una citación. ¿Citación de qué? Pues para arreglar todo lo que tiene que ver con el niño, la cuota de alimentación y esas cosas. ¿Cuota de alimentación? ¿Usted qué me está hablando a mí? El niño va a vivir conmigo, no necesita cuotas de alimentación. Por Dios, Felipe, esas cosas las arreglamos allá. Firme, bueno, si le tienen que entregar al niño, que se lo entreguen. No voy a firmar nada. Ay, no lo puedo creer. Entonces, hagamos una cosa. Dígame dónde va a vivir el señor para enviarle los papeles, ¿sí? Si supiera, se lo diría, de verdad. No sé dónde voy a vivir. Felipe, firme, por favor. Esto es lo mejor para los tres. Camila, no voy a firmar nada. Punto. El sábado vengo por el niño. Precio. Precio. No voy a firmar nada. Yo pensé que las cosas se habían solucionado ese día, pero no, que era solo cuestión de ponernos de acuerdo y ya. Camila, ¿y en algún momento sentiste, no sé, algo malo en él? Ay, no, no, Cali, para nada. Pues Felipe se había cambiado mucho, pero después descubrí que era por esa vieja que tenía, pero de lo otro nunca. Bueno, mi amor, yo necesito que me cuentes todo con detalles porque hasta lo más mínimo puede resultar importante. Es que ese es el problema, que yo no tengo mucho por contar. Por eso es que estoy así, por eso es que necesito ayuda. Camila, es muy importante que no vayas a olvidar ningún detalle. Nosotros queremos ayudarte, ¿vale? Bueno, entonces Felipe se fue. ¿En qué pasó? Mi amor. Ay, mi amor, ven. No sé, tenía que ir. Ay, ven, mi cielo. Mi papá se fue. Sí, mi amor, sí, yo sé que se fue tu papá, pero tú vas a poder verlo las veces que quieras. Solo tienes que llamarlo y decirle que te recoja y ya, bueno. ¿Fue mi culpa? ¿Se separaron por mí? ¿Cómo? Mi amor, ¿tú de qué estás hablando? Si tú eres la maravilla más grande que nos ha dado la vida, mi amor. Es que no entiendo. ¿Qué pasó? Mira, mi amor, a ver, tu papá y yo ya no nos entendíamos. Peleábamos mucho, él ya no me hacía feliz, yo tampoco lo hacía feliz. ¿Y sabes qué? Tampoco te estábamos haciendo feliz a ti, mi amor. Entonces, cuando esas cosas pasan, lo mejor es vivir separados. ¿Y ahora qué se fue si estás feliz? Ay. No, no, mi amor. Entonces, mira, mi amor, ¿sabes qué? Lo que me pone triste es verte así, es verte triste. Ya verás que todo se va a solucionar, poco a poco nos vamos a acostumbrar, ¿bueno? Ven, dame un abrazo. Te amo, mi amor. No quiero que estés mal, ¿bueno? Está perfecta. Está bien, ¿no? No tiene internet, no tiene teléfono, así que aquí podemos estar tranquilos y lejos de todo el mundo mientras nos vamos. Mi amor, acuérdate que tenemos que hablar con mi amigo, ¿verdad? Ajá. Dile al tipo este que me llame y me ponga una cita que quiero contarle qué quiero hacer. Bueno, vamos a estar bien. Eso es lo que yo más quiero, que estemos bien. ¿Pero qué? ¿No me vas a mostrar la casa? Pues mostremos la casa. Ay, esto está una belleza. Papi. ¡Ey, campeón! Bien, ¿y tú? ¿Viste el juego? ¿Viste el partidazo? Yo te dije que ganábamos y vamos a la final. ¿Te imaginas? Ve al carro, mi amor. Ven, mi amor, despídete de la mamá. Chao, mamá. Te amo. Pórtate bien. Te vemos. Dale. Felipe, necesito que firme la citación. ¿Va a empezar otra vez con el mismo tema? No voy a firmar nada. Mire, Felipe, si usted no firma estos papeles va a tener que llamar a la policía. Y yo no creo que usted quiera que el niño lo vea capturado por un policía o sí. Explíqueme por qué me va a llevar la policía. ¿Yo qué hice? Pues porque no ha firmado la citación. Me olvide eso. Juan, ¿sabes qué? Bájate del carro, por favor. Mi amor, ya te dije, bájate del carro. ¿Usted qué quiere? Dígame, ¿qué quiere? ¿Qué hace? Pues que usted no se puede llevar al niño hasta que no firme la citación. ¿Todo esto es un show por qué? Dígame, ¿por qué? ¿Por eso? Hoy es sábado, Camila. Me corresponde estar con mi hijo a mí. ¿Ah, sí? ¿Y dónde? ¿Dónde? Unos papeles donde diga que los sábados le correspondió a usted con el niño. ¿Ah? Juan, bájate del carro, mi amor. No te vas a bajar, Juan. Claro que sí te vas a bajar porque yo no te hago permiso de ir con tu papá. Pero yo quiero ir. No, mi amor, hoy no se puede. Lo siento mucho. Yo ya sé qué es lo que pasa aquí. Yo ya sé cuál es el bendito problema. Eso. Venga, le firmo eso. Mire. Aquí. Mi amor, ¿tú quieres ir con tu papá? Bueno, está bien. Ya te voy a dejar ir con tu papá, pero ya sabes, a las seis en punto aquí, ¿bueno? Aquí está. Sí, señora. Te amo. Chao, mi amor. ¿Otenta? Seis en punto, lo espero aquí. Adiós. Ven, amor. Dale. Eso. Chao, mi amor. No, Cami, pero ¿por qué hiciste eso? Ay, Caleb, yo tenía que hacerlo, Felipe, no quería firmar la citación. Cami, pero la embarraste poniendo al niño en la mitad de la pelea. Sí, ¿sabes qué? Sí, lo sé. Después de que pensé eso, pero ya no podía hacer nada. Pero ¿y qué tiene que ver eso que hiciste con lo que está pasando con Felipe y el niño? Todo, Caleb, todo. Porque es que yo creo que si yo no hubiera hecho eso, Felipe no hubiera hecho lo que hizo. Toma distancia del balón. Dale, dale, dale. ¡Bate ahí! ¡Uy! ¡Gol! Te diste duro, bien. Somos campeones. Somos campeones. Ven aquí, campeón. Chócalas, chócalas. Golazo. Ven, papi, ven, descansamos un poquito. Muy bien. Estuvo muy bien. Juan, yo... yo quiero hablar algo muy importante contigo. ¿Me vas a regañar? Obvio que no te voy a regañar, no. Tranquilo. Señor. ¿A ti te gustaría... ¿A ti te gustaría vivir con tu papá? Papi, te estoy hablando. Es que sí me gustaría vivir contigo. ¡Perfecto! Pero en la casa con mi mamá. Amor, eso no es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no simplemente arreglan sus problemas y vuelven a vivir juntos? Mi amor, no es tan sencillo como tú crees. Mira, tú eres un niño y no lo entiendes bien, ¿ok? Pero no es fácil. Mira, mi amor, imagínate esto. ¿Qué tal los dos viviendo juntos en una casa grande, que tenga un jardín súper amplio, que podamos jugar al fútbol, que podamos jugar lo que tú quieras todo el día? ¿Con mi mamá? Sí. Papi, ya te lo expliqué. Ya lo hablamos, ¿ok? Tú tienes que escoger si te quedas a vivir con tu mamá o te quedas a vivir con tu papá. Yo no quiero escoger. Vamos a decir una cosa. Hoy no vas a escoger absolutamente nada, ¿vale? Pero prométeme que lo vas a pensar. Vas a pensar muy bien las cosas porque va a llegar un punto donde tú tienes que decidir. Tienes que escoger si te quedas a vivir con tu mamá o te quedas conmigo, ¿vale? Sí, señor. Pero por ahora vamos a jugar la revancha porque esto no se queda así. Vamos, vamos. Vamos a jugar, Juan. Dale. Bueno, llegamos. Ya te abramos. ¡Mi amor! ¡Mamí! ¿Cómo te fue? Bien, sí. Ay, bueno, mi amor. Despídete del papá que necesita hablar una cosa. Chao, papá. Chao, mi amor, te amo. Vengo el martes, ¿no? Nos vemos. Ya entro, mi amor. Precisamente de eso le quería hablar Felipe. Venga por el niño está dentro de 15 días. ¿Perdón? Sí. Yo no puedo estar dependiendo de cuando usted pueda o no venir por el niño. A ver, Camila, es mi hijo. Sí, pero es mi tiempo y yo necesito organizar mi vida. Además, eso de depender de usted cuando pueda o no venir por el niño es muy difícil, es mucho desorden para nosotros. Y no le digo que venga el martes por él porque nosotros nos vamos de viaje, así que hasta dentro de 15 días puede venir por él. ¿Sabe qué? Esto que usted me está haciendo, se lo juro que me la va a pagar la pena. Haga lo que quiera. Adiós. Yo tengo que hacer esto antes de que ella le siga metiendo cucarachas en la cabeza al niño y ya no quiera ni verlo. Pues busco una excusa y te lo traes. Pues, mi amor, es lo que estoy haciendo. ¿Y si no? Y si no, no. Igual tiene que venirse conmigo. Ese debe ser mi amigo. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Sigue. Mira, te presento. Mi novio era el que te estaba buscando con tanta urgencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Carlos. Felipe, gracias. Mi amor, arregla el desorden que ella te va a servir la comida, ¿bueno? Mamá. Dime. Yo no quiero que te pelees con mi papá por mi culpa. Ay, mi amor, Juan. Ya sácate esa idea de la cabeza. Ya te dije que no es por tu culpa. Sí lo es. Yo los escuché. Ay, mi cielo. Hay cosas que tú no entiendes porque todavía estás muy chiquito. Pero vas a ver que poco a poco te vas acostumbrando. Las cosas se van a solucionar. ¿Bueno, mi amor? Le dijiste a mi papá que en 15 días. Sí, Juan. Sí, porque nosotros necesitamos organizar nuestros horarios, mi amor. Pues yo no creo que pasen 15 días antes de volver a ver a mi papá. Ay, mira. Eso es solo por esta vez, ¿vale? Ya vas a ver que cuando nosotros firmemos unos acuerdos que tenemos que firmar las cosas se van a solucionar. Y tú vas a poder ir a verte con tu papá las veces que quieras. ¿No? Bueno, arregla el desorden. ¿Y por qué será que a nadie le importa lo que yo pienso? Papi. ¿Cómo estás? Bien. Te extrañé un montón. Yo a ti. Súbete al carro y ya nos vamos. Mi amor. Beso. No, mamá. Te amo. Ay, pórtate bien. Sí, señora. Ay, estamos a tomar un refresco y hacemos algo bien chévere, ¿vale? Sí. Felipe, no fue la conciliación. No. Y tampoco pienso ir. ¿Por qué no? Pues porque sencillamente no creo que sea necesario. Mire, Camila, yo le pido un favor. El tiempo es tan corto con el niño que yo no lo quiero desperdiciar peleando con usted. ¿Vale? Gracias. Ya, mi amor. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. Se lo llevó. Se fue, no ha vuelto. No sé dónde está. ¿Pero qué te ha dicho la policía? Pues que los están buscando, pero no tienen ninguna pista, Kale. ¿Y la familia de él? Tampoco saben nada. Él desocupó las cuentas bancarias, se fue a donde vivía, renunció al trabajo, no saben nada. No, pero espérate, espérate, Camila, porque es que eso no pinta bien. No, para nada bien. A ver, ¿y Juan tiene celular? ¿Tu hijo tiene celular? Sí, pero obviamente está pagado. Eso es. Yo no sé qué le puedo haber hecho a mi hijo. No, 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 Camila, mira, trata de tranquilizarte. Yo no creo que él se haya llevado al niño para hacerle daño, no. Yo no creo que el camino sea por ahí, nena. ¿Pero es que Felipe se puede haber vuelto loco? No, Camila, pero a ver, escúchame, si él hizo todo esto porque quería ver al niño y sentía que no podía, ¿por qué? Porque lo ama, ¿verdad? Ay, supongo. Claro, él lo ama. Sí, sí, eso creo. Por eso, nena, él se llevó al niño para estar con él, simplemente, él quiere estar con el niño, jugar con él, consentirlo, él no le debe estar haciendo nada malo. No, pero Caleb, esa no es una forma de amar. Yo sé, yo sé eso, el amor no es excusa para infringir la ley, pero, pues sí, se lo llevó por amor, sigue siendo un delito, yo simplemente le estoy diciendo esto a Camila para que se tranquilice, para que no sufra más con esa idea en su cabeza. Yo, honestamente, creo que él está bien. Camila, yo creo que te la tiene razón. Mira, aquí lo más importante es encontrar al niño donde puede estar. ya te vas a dar cuenta, solamente sé que te va a encantar, es lo único que te puedo decir. Uno, dos y... ¡Qué chévere! ¿Te gusta? ¿Compraste el de fútbol? El de fútbol, el de baloncesto, el de combate, todo lo que tú quieras está ahí. ¿Jugamos? Por favor, vamos a jugar, dale, estás en tu casa, mi amor. ¿Qué? 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 ¿Quién es ella? Ella es, es una amiga, mi amor. Amiga. ¿Y va a estar aquí con nosotros? Sí, nos va a acompañar un rato, pero ya, ahorita ya se va. ¿Quieres que te traiga algo de tomar? Bueno, gracias. Juguemos este. ¿Listo? ¿Juguemos? Listo. ¿Este cuál es? Ya, amor, antes de jugar, hazme un favor, tú tienes tu celular, que me lo prestes un segundo. Sí, señor. Oye, eso está muy chévere. Y esto es la nueva edición, ¿cierto? Bueno, ve poniéndolo si quieres, ya, ya hablamos. pásamelo. ¿Para qué te lo voy a pasar? Yo de pronto lo necesito. No me parece. Mi amor, vamos a estar muy poco tiempo aquí, tranquila, no te preocupes, ¿ok? Bueno, ¿qué tal está eso? Está muy chévere. ¿Me vas a enseñar? Claro. Vamos a ganarle, vamos a ganarle a Juanito, porque no me puedo dejar echar tierra. A ver, ¿cómo es esto? ¿Azul para qué es? Ese es de los pases. Felipe, por favor, tráigame el niño, ya que él no puede estar a estas horas en la calle, ¿sí? Busón de mensajes, deje su mensaje después del tono. Juanito, mi amor, mi amor, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. Apenas escuches este mensaje, llámame, ¿sí, mi vida? Te amo. Mi amor, aquí está tu pijama para cuando te quieras acostar, ¿vale? ¿Y a qué horas me vas a llevar a la casa? No sé, no sé, mi amor, no hay problema con eso, tú puedes seguir jugando hasta lo que quieras hacer. Yo cualquier cosa llamo a tu mamá y hablo con ella, le digo que si te puedes quedar acá. ¿Quieres? Pues, si mi mamá me da permiso, sí. Ah, bueno, perfecto, entonces voy a llamar a tu mamá y ya cuadramos eso. ¿Aló? Camila, ¿cómo estás? Bien, gracias, es que te quería preguntar si fuera posible que, pues, que el niño se quedara conmigo esta noche acá en la casa. Ah, vale. Muchas gracias. Claro que sí, yo le digo. A ver, mija, ¿cómo así que ese muchacho no aparece con el niño? Ay, no, doña María, yo ya estoy que llamar a la policía, en serio. Ay, no, pero no, espere, eso tuvo que ser que ellos entraron al cine y por eso es que no contestan el teléfono. Ay, doña María, ¿cómo se le ocurre si ya es medianoche? Ay, ¿entonces fue que les pasó algo? No sé, no sé, yo ya llamé a tránsito, me dicen que no he reportado ningún accidente, también llamé al número de emergencias y me dicen que no hay nada, nada con la descripción de Juan y Felipe. Ay, no, ¿y entonces? Ay, no sé, doña María, ¿usted sabe dónde está viviendo Felipe? Pues no, mija, a ver, él estuvo hace como unos tres días en mi casa, pues, yo lo vi normal, a ver, me dijo era que se estaba quedando en un hotel y, pero que eso era mientras conseguía para dónde irse, ya. Ay, bueno, no importa, si yo tengo que llamar hotel por hotel, pero que los consigo esta noche, los consigo. Ay, Dios, no, mija, ¿sabe que llame a la policía? Porque eso está ya muy raro, mire, si no contesta el teléfono, si nadie sabe nada de él, si no lo han visto, es que eso pasó alguna cosa. no. Oiga, mija, ¿y usted ya miró por las redes sociales? No. ¿Papá? Ajá. Ya me aborré. Pero, mi amor, si tienes bastantes juegos. ¿Quieres llamar a mi mamá? Amor, eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque tu mamá quiere estar sola. Lo que pasa es que ella está saliendo con un amigo ahorita. Con un amigo. Ajá. Sí, tu mamá ahorita decidió hacer ese tipo de cosas, a salir, divertirse, y pues, está bien, ¿no? Que tu mamá tenga su espacio, así como tú y yo tenemos nuestro espacio para compartir juntos. Pero, entonces... ¿Entonces qué? ¿A ti no te gusta compartir y pasar tiempo con tu papá? Sí. Por eso, mi amor, ¿y entonces? No, nada, ¿me puedo ir a acostar? ¿Te doy sueñito? Vete a acuestas, amor. ¿Me puedes prestar mi celular? Quiero ver mis redes sociales. Amor, tú sabes que no tenemos internet. Yo me acabé de mudar, pero pronto lo van a poner. Vas a ver. Qué aburrida. ¿Pero por qué pones esa cara? Ven aquí, ven aquí, amor. Mira, yo te prometo que pronto van a poner el internet y todo va a dejar de ser aburrido. Mientras tanto, vamos a compartir juntos y la vamos a pasar bien. ¿Ok? ¿Ok? Un beso. Te quiero. ¿Qué duermas? Igual. Bueno, muchísimas gracias por todo. Cualquier cosa, manténganos informados, ¿sí? Sí, señora. Gracias. Cualquier cosa, le estaremos avisando. Hasta luego. Con permiso. Muchísimas gracias. Buen día. Ay, no, mija, recemos al señor para que no les haya pasado nada malo y que se encuentren bien. Ay, no, señora María, no diga eso. Por favor, rece, rece para que Felipe no haya secuestrado al niño, ¿sí? ¿Perdón? Sí, señora María, ¿es que usted cree que todo esto es una coincidencia o qué? Felipe se le ha pasado amenazándome todo el tiempo diciéndome que él se va a quedar con el niño, que él se va a quedar con el niño. Pero, mire, ¿a quién se le ocurre que uno va a secuestrar a sus propios hijos? ¿Usted fue que se embobó o qué, señora? No me respete, señora María. No, señora, me respeta usted a mí que me está diciendo que mi hijo es un secuestrador. Señora María, pero... Nada, no me diga nada y respete. ¿Y sabe qué, mijita? Busque usted sola a su hijo y si llegan a aparecer por mi casa, pues no le voy a avisar a usted qué tal, ni más faltaba. Señora María, ¿sabe qué? Hasta luego, Camila. Ay, 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 Juanito, tú llama, mi amor. Camila, pero ¿por qué hiciste eso? Ay, Caleb, por Dios, es que la gente no entiende, mi hijo es el que está desaparecido. Sí, Camila, pero es que si te pones a hablarle así a la mamá de Felipe, o sea, para mí también la ofendiste porque ella no tiene la culpa. Igual es verdad. No, no, mi amor, qué pena contigo, pero no es verdad, no podemos decir que es verdad porque es que no hay pruebas, simplemente son sospechas. O sea, es tu cabeza tratando de buscar una explicación, ya. Bueno, en todo caso, la señora María no sabe nada de él. Camila, ¿por qué no me das el teléfono de ella y la puedo llamar yo? Es que yo creo que de la forma como tú le hablaste, dudo mucho que te vaya a dar alguna información si la sabe porque está abrada contigo. Vale. ¿Sí? ¿Con ella? ¿Yo con quién hablo? Eh, señora María, habla con Zoe, yo soy periodista de Tu Voz Estéreo, ¿cómo está? ¿Periodista? Ay, no, señorita, no me diga, ¿le pasó algo a mi hijo o a mi nieto? ¿Que si le pasó algo a su nieto? ¿Cómo así? A ver, señorita, lo que pasa es que mi hijo hace días que no aparece y él anda con mi nieto y no sabemos nada. ¿O usted sí me está llamando por ellos? Eh, no, no, en realidad no, señora. Bueno, la verdad es que sí, sí, también lo estamos buscando y pues pensamos que usted sabía algo de ellos. Ay, no, señora, pero mire, si usted llega a saber alguna cosa, por favor, avíseme, mire, yo estoy muy preocupada. Claro que sí, señora, ¿y yo le podría pedir un favor? Claro, sí, dígame. ¿Será que usted apenas se vea con ellos o si aparecen, usted le podría decir a su hijo que me llame a este número telefónico? Sí, sí, espere un momentico, yo lo guardo en el teléfono, sí, espere. Ya, señorita, entonces quedamos así, ¿sí? Listo, señora María, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno. Está todo cierto, así es. Están perfectos. Hermano, esto puede ser real. Solamente falta que compremos los pasajes y ya no, no. No, el carro, yo tengo que vender el carro. Ay, verdad. ¿Cuánto está pidiendo por él? Lo que me den. Yo necesito salir del carro rápido antes de que la policía empiece a buscarme, que cuando Camila se dé cuenta ya estemos nosotros en una pata, güey. Literal. Voy a empezar a ofrecerle. Oiga, hermano, buen trabajo. Mire, esto es para usted. Perfecto, Felipe. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Cuídate. No, gracias a ti, esto quedó buenísimo. Mira, ¿viste la foto? Listo, listo, capitán. Entonces nosotros hacemos la publicación y cualquier cosa la avisamos. Sí, 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 señor, cualquier cosa la avisamos. Vale. Perfecto, gracias. Pues, niñas, el capitán me dijo que sí, que podíamos hacer la publicación porque es que, pues, no se sabe nada, Cami, no hay noticias. No, y tampoco les ha pasado nada porque no hay registros de ellos ni en las clínicas, ni en los hospitales, ni en otras partes. Ay, se robó a mi hijo, se lo robó. No, pero, a ver, Cami, yo no creo que uno se pueda robar a sus hijos porque, pues, al fin de cuentas son de uno, ¿no? Ay, Dios mío, mire, yo conozco a Felipe, yo sé que ese tipo está planeando algo. ¿Qué? ¿Y si lo quieres sacar del país? Ay, no, Zoe, por favor, no dígase eso, no. Pero, pero, espérate, Cami, esa sí puede ser una opción, yo no había pensado en eso. Bueno, es una opción, pero es muy probable. Bueno, entonces toca encontrarlo ya. Por favor, ayúdenme, ayúdenme a encontrar a mi hijo, se los ruego, se los suplico, ¿sí? Ok, ok. Ayúdenme. mi amor, ¿tú qué haces aquí? Me quiero ir para la casa. ¿Y cómo te vas a ir? No sé, pero si tú no me quieres llevar, yo me voy. Juan, cálmate, mi amor, porque estás así y a ti no te gusta pasar tiempo con tu papá. Sí me gusta, pero quiero hablar con mi mamá. Mi amor, yo hablé con tu mamá y es que yo no sé si contarte. ¿Qué? ¿Qué dijo? Me dijo que quiere que pasemos un tiempo juntos, que tú estés conmigo. ¿Y ya dijo eso? Sí, pero no pasa nada, o sea, la vamos a pasar muy bien. Yo, de hecho, te tengo una sorpresa que te va a encantar. Me quiero ir para la casa. No has escuchado todavía la sorpresa que te tengo. imagínate que nos vamos a ir del país a una playa espectacular y a ti te encanta. ¡No! Yo quiero irme para la casa. Tú a mí no me hablas así, ¿oíste? ¿Te quieres ir? Vete, vete. ¡Papá! ¡Papá, llévame para la casa! ¡Papá! ¡Papá! Mi amor, ¿no lo vas a ir a buscar? No lo voy a buscar. ¿Y si no vuelve? Él va a volver. ¿Y si se pierde? No se va a perder, mi amor, no se va a perder. Pero tú no sabes eso. ¿Y si se pierde puede dar con la policía y te imaginas donde eso pase? ¿Donde eso pase? Se daña todo esto antes de que empiece. Mi amor, yo lo conozco, es mi hijo, yo lo conozco. No va a pasar nada, tranquilo. Además, tenemos un viaje pendiente, tienes que convencerlo. ¿Te imaginas donde se ponga a llorar en pleno viaje o a gritar? No, se daña todo. No te estás robando un niño, Felipe, entiéndelo. Es tu hijo. Tienes que hacerlo sentir bien, mejor de lo que se siente con su mamá. Pero es que tú hubieras visto como me habló. O sea, me dio mal genio. ¿Y qué hago? Sí, tienes razón, tienes razón. Vamos a buscarlo, ya, vamos a buscarlo. Dios mío. ¿Qué pasó? Nada. Déjalo, dale tiempo. Tú sabes que esto no es fácil para él. Yo sé, yo sé. Sí. No. ¿Qué haces? Quiero llamar a mi mamá. Mi amor, aquí no hay teléfono, tú sabes. Papá, quiero llamar a mi mamá. ¡Quiero llamar a mi mamá! Por favor, déjame llamar a mi mamá. Ey, amor. No grites, nadie te va a escuchar, no grites. ¿Por qué no me dejas llamar a mi mamá? Papi, porque no hay señal, por eso. Entonces, llévame a la casa. Mira, yo no te puedo llevar a la casa porque... porque tu mamá no quiere que vayas. Ella está en estos momentos con un amigo, ¿ok? Eso no es verdad. Mira, Juan. Vamos a viajar. Tú vienes conmigo. Eso vamos a hacer. No, yo no voy a ir a ningún lado. Mi amor, tú vas a viajar conmigo porque viajar con los papás es normal. ¿Ok? A veces viajas con tu papá, a veces viajas con tu mamá, sin ningún problema. Y esta vez vas a viajar con tu papá. ¿Bien? Quiero ir a la casa. Vamos a irnos por unos días y luego vamos a volver. Tú no te vas a quedar aquí solo, mi amor. ¿Cómo se te ocurre que te vas a quedar aquí solo? Nos vamos a divertir, vamos a pasar la chévere, vamos a vacacionar y luego nos devolvemos. No pasa nada más. No quiero. Papi, ¿se puede saber a qué le tienes miedo? A ti. Papi, ¿se puede saber a qué le tienes miedo? Bueno, entonces yo les agradezco que publiquen la foto de mi hijo en sus redes sociales, que por favor se la pasen a todos sus amigos periodistas en los noticieros, donde puedan, ¿sí? Camila, tranquila, lo vamos a hacer, ¿vale? Mira, Camila, nosotros en estos casos mantenemos comunicación constante con la policía, así que cualquier cosa que sepamos te la vamos a hacer saber. Inmediatamente. Bueno, gracias. Es mi hijo, es Juan. Aló, mi amor, ¿dónde estás? No sé, mami, no sé. Mi papá dice que nos vamos a ir a viajar. Mi amor, dime por favor, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿A dónde? No sé, pero yo no quiero ir, por favor, ayúdame. ¿Tú qué estás haciendo con ese celular? Yo solo quería llamar a mi mamá, papi, por favor, no me hagas nada. ¿Me entregas ese celular ya, por favor? No, por favor, no. Dámelo. ¡Ey, te estoy diciendo que me des ese celular! Juan, mi amor, por favor, escúchame, mi amor. Aló, Felipe, Juan, aló, mi amor. Colgó. No, mar, 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 otra vez. Sí, sí, ya, ya. Busón de mensaje. Deja su mensaje. Sistema correo de voz, lo apagó. Pero, ¿qué te dijo? ¿Qué pasó? Ay, por favor, ayúdenme a encontrarlo, se los ruego. Me dijo que se lo iba a llevar de viaje, no sé. Camila, Camila, a ver, calma. ¿El celular de tu hijo tiene internet? Sí, pero está apagado. Perfecto. Caleb, tienes que llamar ya mismo al capitán. El niño acaba de hacer una llamada desde ese celular. ¿Activó el GPS? Sí. Ya, 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 ya. Listo, así lo vamos a encontrar, tranquila. Ay, Dios mío, por favor. ¿Pero está bien? Pues sí, sí. Ok, ok, esperemos. Juan, nos vamos ya. Apúrate. Te diste cuenta de lo que hiciste, ¿no? No, 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 no. Bueno, Samuel, cualquier cosa que usted sepa, por favor, no estén avisados, ¿eh? No, Manuel, lo que usted sepa, nos avisa. Ya usted me dio el celular. Sí, ya tiene nuestro número, mamá. Por favor, nos cuenta. Y gracias. Ay, por favor, vengan. ¡El carro! ¿Eh? ¿Cuál? ¿Viste que se estaba el niño? ¿Estaba el niño allí? No sé, no sé, solo vi el carro. ¿Tiene el número de las placas? Sí, tiene que sube de 5 a 35. Atención, todas las unidades, el carro de placas Iván Jimena Vaca, de placas 5 a 35, color gris. Por favor. Todas las unidades. Ya, pero hagamos algo, por favor, persigámoslo. Se nos escapa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale, dale. Ay, apúrele, por favor, señor. Vamos. Ay, apúrele. Párame ese carro. Buenas. Señor agente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? ¿Me permite, por favor, los documentos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Aquí está el documento, señor agente. ¿Y los documentos de las otras personas que viajan con usted, por favor? ¿De todos? Sí, por favor. Claro. Eh, mi amor, ¿me regala los documentos, por favor? ¿Qué? ¿Qué? Aquí está. Hola. Tú, dime, ¿cómo te llamas? Juan Martínez. ¿Y por qué aquí dice Lorenzo Benítez? No, pero, José, ¿me quiere explicar? Tú pasaste el que era, ¿verdad? Sí. Juan, mi amor. Juan. Mami. Mi amor. ¿Estás bien, dime? ¿Te hizo algo tu papá? No, 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 mi papá no me hizo nada. Él no quería que yo volviera contigo. Nos íbamos a ir de viaje. Yo, pero yo no te quería dejar. No te preocupes, mi amor, ya todo está bien. Bueno, ven. Ahora, tome. ¿Usted tiene algo que decir al respecto? No. Cinco, cuatro, tres, dos. Y aquí estamos en el lugar de los hechos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué secuestró a su hijo? ¿A dónde pensaba llevarlo? Yo, yo lo único que puedo decir es que Juan es mi hijo y yo lo amo con toda mi vida. Yo no quería hacerle daño, se lo juro. Papi, yo quería que estuvieras conmigo, no es más. Y nos encontramos en el lugar de los hechos en donde pudimos rescatar al niño, el cual ya está en manos de su madre. Las autoridades ahora se lo van a llevar para poder... Llévenselo. Se va a llevar al padre para poder... Vamos a transportarnos con la mamá y el niño también a la estación de policía. El hombre enfrentará cargos por violencia intrafamiliar, secuestro, falsificación de documentos, entre otros cargos. En unas horas va a ser presentado ante un juez de control de garantías en donde se espera que va a ser trasladado a la cárcel. Cabe recalcar, el amor que se siente por los hijos no es razón para romper la ley. Y es que son siempre los niños los que pagan los platos rotos porque los dejan en la mitad del conflicto de las parejas, parejas que no saben solucionar adecuadamente sus problemas. Y este hombre va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y el niño, el niño perdió su familia y especialmente perdió su padre. Y el Gillián ¡Gracias!